Muchas bendiciones, quejan desear pliquicas de mal Van a cantar esa siguiente alabanza a la gran tribulación Con esa alabanza, a petición de la hermana Manuela Ecoquich Que van a cantar de todo corazón mis hermanos Gloria a Dios, Aleluya Y el señor rojo, el coquete, al traguero de iglesia Sin mancha y sin arrugada Soy hombre, soy un lamento, no soy yo solo Muchos bendiciones, quejan desear pliquicas de mal Se preguntan, que ha pasado El momento, una mujer, baila su amor Mamé Tu me encontró, baila su amor Tu me encontró, baila su amor Y la gente le sentía una nave Usted, el ciervo Usted, el sol, el sol Ay, linda, ay, linda No hay una l legislación Y la gran tribulación ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!